Número 158 Sí, yo, yo ¿Nombre? Seventina Fernández del Río ¿Edad? ¿Cuántos me echas? Señora, por favor Sí, 67 Venga, comenzamos ¿Se lo ha preparado? Sí Escena 1, el amor Hugo No puedo ocultarlo más Llevo años intentando engañarme a mí misma Intentando engañar a mi corazón Pero no puedo más Estoy cansada de silenciar mis sentimientos De llegar a casa y montarme la película en la cabeza Me imagino besándote Acariciando tu pelo, tu cara No puedo evitar sonreír cada vez que te veo Cada vez que te miro Hugo, estoy completamente enamorada de ti Y llevo tiempo convenciéndome de lo contrario De que es imposible Pero te amo Te amo como nunca he amado Y no te pido una respuesta ahora Pero necesitaba decírtelo Necesitaba sincerarme Y necesitaba... Te necesito a ti Te necesito a mi lado Para siempre Escena 2, vamos con el drama Antonio Antonio No 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 ¿Por qué? Ay, mi Antonio Te lo dije Te dije que no cogieras el coche Te lo avisé siempre Te lo decía Lo sabía Sabía que iba a pasar Ya no tenías edad Ay, señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Antonio? Ahora me quedo sola Sola y sin coche No, y a ver qué pasa con la pensión Claro, porque a ver qué pasa Mira Antonio, por favor Espero Que tuviera seguro de vida Porque ella me dirá si no Sola, pobre y sin coche ¿Por qué? ¿Por qué yo? Ay, de verdad, Antonio Hasta muerto Me das guerra, hijo mío Hasta muerto Está bien Escena 3 La locura Hola Soy Claudia Y me gusta jugar Siempre estoy jugando Por la mañana cuando me levanto Siempre me pongo a jugar Con mis muñecas Pero siempre viene una chica Y me las quita Dice que es muy cuidadora Que tengo que desayunar Y a mí no me gusta desayunar No me gusta la leche No me gustan los cereales No me gusta el zumo Ni las tostadas Ni no me gusta A mí me gusta jugar Quiero jugar Vale, suficiente Señora, suficiente, por favor No, pero si hacer más cosas, eh Señora, suficiente, por favor No, pero espera, de verdad Que puedo hacer más cosas Si me lo he preparado en casa Por favor, suficiente Que se la lleven de aquí, gracias Mira cómo me desmayo, mira Hola 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 Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola